Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Hoy día voy a explicar alguna clase de geografía que está asociada a la asignatura de sociedad. Nos vamos a apoyar en varios elementos visuales. Primero nos vamos a apoyar en el globo terráqueo que tenemos acá y en el mapa mundi. Este es un planiferio que es esta misma representación, este es el globo terráqueo, esta es la Tierra que va girando alrededor del Sol y aquí están todos los continentes y todos los océanos de nuestro planeta. Si esta figura que es el globo terráqueo nosotros lo abrimos y lo extendemos, nos quedamos con esta misma figura y ahí cambia de nombre, ya no se llama globo terráqueo sino que se llama planiferio o mapa mundi, que también lo pueden encontrar así si lo buscan en internet. Y hoy día vamos a utilizar un mapa mundi bien especial, un mapa mundi que se llama planiferio político porque nos muestra la división de los países con respecto a sus vecinos. Nosotros, por ejemplo, que es Chile, acá me voy a hacer valer de un láser para irles mostrando, nuestro país está ubicado acá, en la zona más austral y en la zona más hacia el sur de todo este continente que es América. Este continente americano, que es uno de los más grandes de nuestro planeta, está dividido en América del Norte, donde está Canadá, Estados Unidos y México, México, América Central, donde está lleno de muchos países pequeños y América del Sur, donde está Brasil como un país muy grande, Argentina y nosotros que somos uno de los países más extensos de toda la Tierra, uno de los países más largos de toda la Tierra. Y este es nuestro país, aquí nosotros podemos encontrarnos con tres vecinos, para eso nos vamos a apoyar con esta otra figura que se llama la rosa de los vientos Esta figura que está acá, es la misma figura que nosotros podemos encontrar adentro de una brújula y que nos indica siempre dónde está el norte, nos indica dónde está el sur, nos indica dónde está el este y nos indica dónde está el oeste. Si esta rosa o brújula la colocamos en esta posición, nos vamos a encontrar que hacia el norte de nuestro país, que es el que está aquí, nos encontramos con nuestro vecino que se llama Perú. También nos encontramos al este, a nuestro vecino que es Bolivia, esto que está representado en color azul, y nuestro vecino más extenso, con el que compartimos una mayor cantidad de territorio, o de límite, es Argentina, que también está en el este. Aquí está nuestro país vecino que es Argentina. Y al lado oeste, nos encontramos con todo este espacio azul inmenso que es el Océano Pacífico, que también somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de metros cuadrados o de superficie de mar. Y aquí al final, nos encontramos con la Antártica. Toda esta zona que está acá es una zona blanca, congelada, y que si nosotros la ampliamos y hacemos como una especie de zoom, o le aplicamos una lupa, nos encontramos con que este territorio que está aquí, esa B que está ahí, es el terreno que nos corresponde a Chile, que está ubicado en esta zona de acá abajo de la zona Antártica. Hoy día nosotros, niños, vamos a desarrollar una actividad para poder implementar, o para poder reunir todos los contenidos que hemos ido viendo durante el semestre, a través de las distintas actividades y las distintas guías y textos de estudios que ustedes han utilizado. Para eso, vamos a enfocar una maqueta que desarrollamos para la actividad que nosotros también les vamos a dar a ustedes en el hogar. Y esta maqueta es una maqueta que representa lo que habíamos visto recién, o sea, nuestro país Chile. Todo esto es solamente nuestro país Chile, esto que está acá. Aquí nos volvemos a encontrar con que tenemos el Océano Pacífico y el Oeste. Tenemos al lado este, todo lo que es la cordillera de los Andes, que después las vamos a ir mostrando, vamos a ir colocando cada uno de sus nombres a esta zona. Pero todo esto es la cordillera de los Andes, que es una de las cadenas montañosas más extensas o más largas también de todo el mundo. Esta cordillera, niños, no termina acá, no termina en el norte de nuestro país. Esta cordillera continúa por Perú, continúa por Bolivia, continúa por Ecuador y termina prácticamente en la zona de Ecuador. Así que es una cordillera muy, muy extensa que atraviesa todo el continente americano de la parte sur. Ahora, niños, vamos a ir implementando cada uno de los nombres de estas zonas que tenemos acá o de estos elementos que podemos encontrar en nuestra maqueta. Es una maqueta muy grande, así que nos va a alcanzar para colocar prácticamente todo lo que hemos ido viendo durante el semestre. Vamos a ubicar primero que nada, y esta línea roja que ustedes pueden ver ahí es una línea que es imaginaria, no existe en el territorio, no está marcada con una tiza o con pintura. Esta es una línea imaginaria que está marcada en los mapas que limita hasta dónde llega nuestro territorio y hasta dónde llega el territorio de nuestros vecinos. El primer vecino que tenemos, habíamos dicho, en la zona norte es Perú. En la zona este, hacia nuestro lado derecho, podemos encontrar que tenemos a Bolivia y Argentina. Dijimos que Argentina era una zona muy extensa, es un país muy grande y tan largo como Chile. También encontramos, en nuestro lado izquierdo, nos vamos a encontrar que tenemos esta zona extensa que es el Océano Pacífico, el Gran Océano Pacífico. Y aquí yo quiero que ustedes tomen mucha atención, porque generalmente nosotros hablamos de la cordillera de los Andes, que es nuestra cadena montañosa, muy grande y muy extensa. Pero hablamos un poco de la cordillera de la costa. La cordillera de la costa también es una cadena montañosa que se encuentra o nace más bien en la zona sur de Arica hasta prácticamente la isla de Chiloé, donde se empieza ya a esconder. Toda esta parte de acá es la cordillera de la costa. Y esto es algo muy importante porque nos permite tener en esta zona de acá al medio los valles, la depresión intermedia, que es donde prácticamente habitan la mayor cantidad de población en nuestro país. Toda esta zona de aquí es la zona de acá al medio. Esta característica de nuestro país nos ayuda de muchas cosas. Primero, la cordillera de la costa nos protege de los grandes vientos que vienen desde el océano. Es por eso que en nuestro país casi nunca se habla de huracanes, no se habla tampoco de trombas marinas. Rara vez aparece. Pero ¿qué es lo que aquí nos ayuda? Que nos protege. Toda la cordillera de la costa nos protege del clima que es mucho más peligroso acá del océano. También tenemos la cordillera de los Andes que les explica a niños que no es como nosotros a veces la dibujamos en nuestros dibujos que hacemos unas puntitas y hacemos una cordillera y al otro lado hasta Argentina. No. Esto es una zona que es muy ancha, que está llena de montañas. Unas suben, otras bajan. Y ahí recién nosotros podemos llegar hacia nuestros vecinos que son argentinas. Por lo tanto, son cadenas montañosas. Eso no lo olviden nunca. Y después de la cordillera de la costa, ¿con qué nos encontramos? Con las planicies litorales o con las playas para poder hablarlo en un lenguaje bien simple. Toda esta zona extensa que tenemos acá es de playa. ¿Ya? En algunas partes es más gota, en otras partes es más difícil de entrar, pero toda esta zona es el límite que tenemos con nuestro océano Pacífico. Al sur nos encontramos con la Antártida. Y ya se lo habíamos explicado, que es una zona de hielo que es tan grande, si nosotros lo calculamos en metros cuadrados, es tan grande, tan grande, esta zona que está aquí, es tan grande como nuestro territorio nacional. Es muy extenso. También nos podemos, ahora lo que vamos a explicar son las zonas de nuestro país. Nuestro país se divide en tres grandes zonas. Tenemos la zona norte, que es esta que está acá, que ustedes si la pueden ver, está prácticamente de un color más café, de un color un poco más amarillo. Tenemos la zona central, que está la parte de acá. Nosotros si nos queremos ubicar, por ejemplo, en Santiago, nosotros estamos ubicados aquí, en la zona central. Por aquí está la región metropolitana. Y después tenemos la zona sur, y también tenemos la zona austral. Pero la vamos a dividir en tres grandes zonas. Tenemos la zona norte, que la vamos a ubicar acá. Tenemos la zona centro, que la vamos a ubicar acá. Y tenemos la zona sur, que comprende toda esta zona, hasta la zona austral. ¿Ya? También tenemos, nosotros siempre hablamos, escuchamos hablar del archipiélago de Juan Fernández, que como muy común, o es el más famoso. Pero, también tenemos un archipiélago, en toda esta zona de acá, que es el archipiélago de Chiloé, donde está la isla grande de Chiloé, que es esa que está ahí. Y todas estas pequeñas islas, que componen esta zona, se llama archipiélago de Chiloé. ¿Ya? Recordamos que el archipiélago, es un conjunto de islas. En esta zona, de la zona norte, de la zona centro, de la zona sur, nos encontramos con varias partes, que son valles, que nos vamos a ubicar ahí. Ahí es donde la gente hace plantaciones, produce uva, produce plantaciones de trigo, y de toda la, y desarrollamos prácticamente toda nuestra vida, en esta zona. ¿Ya? Estas son los valles, intermedios, o depresión intermedia. ¿Ya? Ese es otro nombre también, que es un poco más técnico. Nos encontramos con una zona, del desierto, que está ubicada, acá, en la zona norte, vamos a desplazar esto un poquito, y en esta zona, aquí, en la parte de Atacama, nos encontramos con, el desierto. Este desierto, de Atacama, es mucho más extenso, ya es una zona muy grande, pero generalmente, le designamos el nombre, de la región que está aquí, que es Atacama. Por eso le designamos ese nombre. Y en toda esta cadena montañosa, sepan ustedes niños, que nuestro país, es uno de los países, que tiene la mayor cantidad, de volcanes activos. Uno de los países, porque hay muchos otros países, que también, también, tienen, volcanes activos. Pero nosotros tenemos, cada uno de estas montañas, la gran mayoría, son volcanes, y uno de esos son activos. Y nos vamos a ubicar ahí. Ahí podemos encontrar, los volcanes de Villarica, Antuco, Pucón, el volcán, de la zona de Chillán, que está más o menos, como en esta zona. Entonces, aquí podemos, en esta representación, que hemos preparado para ustedes, podemos ver, prácticamente, todos los contenidos, contenidos, que hemos ido viendo, durante el CEPTE. Ahora nosotros, los vamos a invitar, porque, la verdad es que dibujar, un mapa, es algo que uno, lo puede aprender, pero mucho más práctico, y mucho más significativo, es, desarrollar una maquina. No tan grande como esta, no es necesario, todo va a depender, de lo que ustedes quieran. Ahora tenemos harto tiempo, para desarrollar actividades, y también podemos hacer, una grande, una más pequeña. Y, la idea es que la hagan, con greda, con arcilla, con material reciclado, pero lo importante, es que vayan mostrando, cada una de estas zonas. Nosotros, vamos a mandarle a ustedes, a sus casas, a través de un correo electrónico, todas las zonas, que deben, mostrar, en la maqueta, que le vamos, a pedir, para poder, evaluar, prácticamente, todos los contenidos, que hemos ido viendo, durante, este semestre. Les deseo, mucha suerte niños, que les hagan muy bien, su trabajo, y, vamos a seguir trabajando, para entregarles, material educativo a ustedes. Chao. 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 Chao.